Los cigarros electrónicos son dispositivos accionados por una batería que calienta el líquido en su interior para liberar vapor. Una tendencia denominada vapeo que en los últimos años ha cobrado gran popularidad, sobre todo porque se presenta como una alternativa menos dañina para dejar de fumar. Sin embargo, expertos advierten los riesgos de esta práctica aparentemente inofensiva. El cigarrillo tradicional lleva años vetado de la publicidad, pero el humo sigue presente a través de influencers que muestran cachimbas o vapeadores. Según la Asociación Española contra el Cáncer, el 83% de los jóvenes ha visto estos dispositivos en alguna plataforma y la mitad cree erróneamente que es más sano. Creo que el normal siempre es peor porque tiene sustancias tóxicas. Siento que un poco menos, un poco mejor. Como tiene sabores y puedes estar fumando dentro del coche y así sin dejar tanto dolor como un cigarrillo normal, creo que es más fácil y más sencillo consumirlo. Por eso los médicos advierten, hay enfermedades asociadas a estos productos y es posible ser fumador pasivo mientras otro vapea. Una sesión de cachimba puede llegar a producir el monóxido de carbono que se genera tras la inhalación de 200 cigarrillos convencionales. Y esto es algo poco conocido entre los jóvenes. Los efectos a largo plazo aún no se conocen. Prevenirlos, asociaciones y comunidad científica piden que la futura ley antitabaco en España ponga el poco en estos dispositivos. ¡Gracias! ¡Gracias!